Se supone que sabéis lo que es un poema, ¿no? Son una serie de líneas que se llaman versos, que forman estrofas y tienen unas características que es el número de sílabas que tiene cada verso. Pueden ser pentasílabos, que tienen cinco, hexasílabos, que tienen seis, hepta, octasílabos, octosílabos, nueve son eneasílabos, decasílabos, necasílabos, y el de catorce es alejandrino, ¿vale? ¿Ok? Los que tienen ocho menos son de arte menor. José Luis, ese poema lo hemos hecho nosotros. Claro. Es el que yo uso siempre. El más bonito que hay en el mundo. De arte menor y de arte mayor. ¿Qué más? La rima. Normalmente todos los versos tienen el mismo número de sílabas, pero algunos no. Rima. Consonante cuando se repiten todas las letras. Por ejemplo, con camión. Una palabra que rime con camión. Avión, estación. Ión. Ión. Una palabra que rime con meta. Profeta. Cometa. O sea, rima es consonante, se repiten todas las letras. Decirlo, teta. Asonante, que se repiten solo las vocales. Por ejemplo, con meta, rimaría, no porque repite la T. Con meta, rimaría, ¿cómo dice? Pela, cela, no hace falta que se repite la consonante. Perra, ¿cómo? Pela. Vela, perra. Un par de cosillas. Cuando dos... Yo lo amo un montón de veces. Cuando terminan llanas, se mantiene. Pero cuando terminan esdrújulas, hay que restar uno menos el número de sílabas. Y cuando terminan agudas, se les suma uno. Y cuando una palabra termina en vocal y la siguiente empieza en vocal y forman distongo, forman una silanefa y se unen. A veces se rompen también. Y hay dos formas de contar. A mí me enseñaron con los deditos. A vosotros, ¿cómo os han enseñado? Pues con los deditos es... Un soneto me manda a ser violante. Once. Pero hay profesores más pehigueras que dicen, nada, tiramos una redita debajo de cada sílaba. Bueno, pues... Un soneto me manda a ser violante. Que en mi vida me he visto en tanto aprieto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Catorce besos dicen que soneto. Once. Burla, burlando van los tres delante. Si seguís contando, vais a ver que todos tienen once, ¿vale? Contad si son catorceis. Está hecho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y esta... No. Es un hiato. Está hecho. Pues ya está. La rima. Hay que poner... Si es... De arte menor se pone minúscula. Si es arte mayor se pone mayúscula, ¿vale? Entonces, ¿con qué rima violante? Violante por delante. Y aprieto con soneto. Y se le pone a la primera. Vea la segunda. Consonante rima con ante. Se le pone la cuarteto con aprieto. Tú te hagas y yo. Terceto con cuarteto. Y espante con consonante. Y luego aquí cambia. Entrando con dando le voy a poner una C. Y derecho con sospecho otra. Acabando C y hecho D. ¿Vale? Esta estrofa o este verso... Este poema, perdón. Está formado por dos cuartetos y dos tercetos. Las rimas consonantes son de arte mayor. En de casílabos. Y eso es lo que voy a sacar ahí para mañana. ¿Cuántos poemas que hagáis esto? Pero... Pero... Está formado por dos cuartos. La que se halla en la caja. Especialidad.